Chaparrita No me niegues tus lindos quereres Chaparrita de mi sufrimiento Ven alivia este horrible tormento Que yo siento chaparrita sin tu amor Si me dieras tan solo esperanza De venirte conmigo algún día Con paciencia yo te esperaría Y sería un gran alivio a mi dolor Chaparrita de ti me despido Me retiro ya de tu ventana Solo espero mirarte mañana Que con tu alma correspondas a mi amor Si me dieras tan solo esperanza De venirte conmigo algún día Con paciencia yo te esperaría Y sería un gran alivio a mi dolor Chaparrita de ti me despido Me retiro ya de tu ventana Solo espero mirarte mañana Que con tu alma correspondas a mi amor Que con tu alma correspondas a mi amor Que con tu alma corresponda a mi amor Gracias por ver el video